Bendito el Señor, porque escucha mi voz. El Señor es mi fuerza, confía en mi corazón. Bendito el Señor, porque escucha mi voz. El Señor es mi fuerza, confía en mi corazón. Bendito el Señor, porque escucha mi voz. El Señor es mi fuerza, confía en mi corazón. Bendito el Señor, porque escucha mi voz. El Señor es mi fuerza, confía en mi corazón. Bendito el Señor, porque escucha mi voz. El Señor es mi fuerza, confía en mi corazón. Bendito el Señor, porque escucha mi voz. El Señor es mi fuerza, confía en mi corazón. Bendito el Señor, porque escucha mi voz. El Señor es mi fuerza, confía en mi corazón. Bendito el Señor, porque escucha mi voz. Bendito el Señor, porque escucha mi voz. El Señor es mi fuerza, confía en mi corazón. Bendito el Señor, porque escucha mi corazón. Bendito el Señor, porque escucha mi voz. Bendito el Señor, porque escucha mi voz. Bendito el Señor, porque escucha mi voz. El Señor es mi fuerza, confía en mi corazón. Amén.